El Redimido Man Este día yo la quiero pasar Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena noticia le voy a brindar Buena onda y sin dejar de hablar Buena onda, buena onda, buena onda La buena nota, la bendición del padre por encima se me nota Polo negativo para la suela de mi bota Al envidioso le bloquea la pelota Cien por ciento amor y cero bronca Pero saladito porque no soy Willy Wonka Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca Esto no es reggaeton, esto es reggaetonka Bien pesado, flow exagerado El rapperímetro, tengo que mal Todo el que me había subestimao ahora dice Ese Redimido está pasado Este día yo la quiero pasar Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena noticia le voy a brindar Buena onda y sin dejar de hablar Buena onda, buena onda, buena onda Que Dios bendiga al que me fustiga Al que me persigue, al que me investiga Buscando en mis ojos pajas de hormiga Y en sus ojos tiene troncos de viga Y esa tema, demasiado llegue mi memoria RAM Comentarios negativos van directo al spam I'm sorry pero Dios conmigo tiene un plan Que no cabe en tu mundito del Instagram Buena onda, sin negar lo que soy Al que pida razón de mi fe yo se la doy Y si quieres pelea ya es tarde para hoy Ya tuve la victoria por el gran yo soy Este día yo la quiero pasar Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena noticia le voy a brindar Buena onda y sin dejar de hablar Buena onda, buena onda, buena onda Respecto de Maximán Arredimido men Dímelo Carl Black Buena onda Latin Music Record GT BDJ Producer Jajana fiz Svido BDJ D Starting BDJ D